El caso se estanca y el misterio de Toluca El misterio que rodea las muertes puede quedar sin ser resuelto Hubo muchas declaraciones de gente cercana a la familia Pero que vamos, de ninguna manera nos llevó a decir, bueno, pudiera ser por aquí Pero 10 años después, un grupo de agentes recién graduados Se propone reabrir este caso frío para descubrir el secreto que esconde El descuartizador de Toluca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los brazos estaban desarticulados de una manera quirúrgica prácticamente Ya que al parecer se utilizaron instrumentales propios de este tipo de incisiones Inicialmente y al practicar la necrosis, Alberto Rogelio Ortega determina que los oxisos mueren producto de heridas mortales Ocasionadas por un arma de fuego Y en la mujer también fue un arma de fuego penetrantes de cráneo Es así con orificio de salida Los familiares de dos jóvenes que desaparecieron en Toluca unos días atrás temen que los restos encontrados puedan pertenecer a sus seres queridos La familia comparece La familia comparece, tiene a la vista los restos en especial las cabezas y reconoce a sus familiares Hay mucho desconcierto tanto por parte de autoridades como por parte de la misma familia en relación a que les pudo haber pasado Se trata de Laura Vélez de 16 años y Juan Huerta de 19 A pesar de la oposición de sus familiares, Laura y Juan vivían un intenso romance durante esa época La ciudad de Toluca para esos tiempos era una ciudad provinciana todavía El hallazgo de personas sacrificadas de una manera tan cruel causó un gran impacto social En Toluca, México, el hallazgo de restos humanos en dos centros de estudio a principio de la década de los 90 Provoca miedo e incertidumbre en la población Las víctimas son identificadas por sus propios familiares Una vez realizada la necropsia, se logró apreciar que estas personas habían sido golpeadas Habían sido heridas por proyectil de arma de fuego Y además, habían sido cercenadas sus cabezas, sus brazos Con instrumentos quirúrgicos muy precisos, podríamos presumir que cierras eléctricas Se apreció claramente que a estas personas las descuartizaron estando todavía vivas Habían sido golpeadas, se las había herido por proyectil de arma de fuego Pero en el momento de estar siendo cercenados sus miembros, estaban vivas todavía Esto orientó a las autoridades a seguir líneas de investigación enfocadas a carniceros Enfocadas a médicos A pesar de los esfuerzos de los diferentes organismos estatales y federales La investigación se mueve lentamente sin arrojar resultados que puedan ayudar a esclarecer los hechos La sociedad de Toluca sentía temor, sentía también impotencia Porque no se resolvía La ansiedad de saber quién había sido Encontramos las autoridades en lugares positivos de los restos humanos Para que nos apoye con CEDEFO Que avance el Ministerio Público, por favor, al lugar de los hechos En una zanja que llega al poblado de San Pedro, Totoltepec Se encontraba otra caja dentro de la cual se encontraban dos tórax humanos Uno del sexo masculino y uno del sexo femenino Haciendo un análisis de los cortes de las cabezas y de los miembros Que se habían encontrado en el mes de diciembre Concuerda con los cortes que se encontraron en los troncos Al recuperar estas nuevas partes de los oxizos Juan Huerta y Laura Vélez Los investigadores solicitan de inmediato más pericias forenses Se nos solicitó realizar la búsqueda de semen en los troncos Esto con el fin de saber si habían sido abusados sexualmente estos cadáveres Para determinar un posible abuso sexual Hay que realizar un estudio completo de la víctima En primer lugar, ver cualquier tipo de lesiones físicas Por golpes, por heridas que pueda tener Y en segundo lugar, es tratar de encontrar algo Que ponga en relación al autor de los hechos con la víctima Por ejemplo, restos de semen Que pueden estar bien en el cuerpo de la víctima Por ejemplo, en zonas genitales En el cuello, en otras partes Lógicamente, estos hechos se complican mucho Su estudio, su análisis Cuando la víctima ha sido mutilada Puesto que se pierden partes Donde puede haber indicios Y a partir de ahí la identificación Puede llegar a ser realmente muy complicado Obtuvimos muestra vaginal del tronco femenino Y muestra anal Y del tronco masculino Obtuvimos una muestra anal En los tres casos Identificamos positivamente la presencia de semen Este descubrimiento hace pensar que el homicida Puede tener tendencias homosexuales Pero aún faltaban dos miembros del cuerpo Para terminar de darle forma A un verdadero rompecabezas humano En un camino viejo a Metepec Perteneciente al barrio de Coachustenco Se encuentran dos manos Y una vez que se hacen los estudios de genética forense Se determina que las manos Pertenecían a las víctimas del delito que nos ocupa En la diligencia se encuentran un par de zapatos Se encuentra un suéter Se encuentra al parecer un pants deportivo Una cobija Y una bala Perteneciente a una pistola calibre 38 En Toluca, México Han transcurrido varios meses Desde que los restos descuartizados De Laura Vélez y Juan Huerta Fueron hallados diseminados por toda la ciudad Pese al largo trabajo del Ministerio Público Y los servicios periciales del Estado La Procuraduría no tiene un posible móvil Ni un sospechoso Hubo muchas declaraciones de gente Incluso cercana a la familia Pero que vamos De ninguna manera nos llevó a decir Bueno, pudiera ser por aquí Participaron varios procuradores Mucha gente participó con el firme interés De sacar el asunto Pero desgraciadamente el asunto no salía Y se buscó por muchas líneas de investigación En criminalística hay un concepto Que nosotros llamamos Con el anglicismo de cold case Que podríamos traducir como caso frío Que consiste en que un caso se ha quedado estancado No se ha podido resolver A lo largo del tiempo Por falta de pruebas Después de haber estado frío Durante 10 años La Procuraduría reabre el expediente Y llama a declarar a la mayoría de los testigos originales Se acordaba perfectamente de lo que habían declarado Y de las evidencias que se les había mostrado en aquel entonces Alguien que no había prestado su declaración a raíz de los hechos Es un joven que en el momento de los asesinatos tenía 6 años Tenemos en conocimiento de un menor Que es primo del ahora obsiso E hijo del tío Es por ello que la investigación se dirige a ubicarlo Y traerlo a declarar ¿Tú sabes para lo que te hemos mandado llamar? Bueno, la verdad no tengo mucha idea Hace 10 años se cometieron unos asesinatos Aquí en la ciudad De tu primo Y la nueva de tu primo Ponerle a la vista los indicios Que se encontraron Como la mochila, el pantalón, el suéter y una manta Ese es un suéter ¿Lo reconoces de quién es? Ese es el suéter de mi mamá El jovencito cuando vino a declarar con nosotros Reconoció los zapatos como suyos Reconoció su mochila Reconoció la cobija Como una que había sido elaborada por su propia madre Y un pantalón como propiedad del victimario del delito ¿Estos tenis? Son miedos A raíz de las nuevas evidencias El equipo de investigación que ha reabierto el caso Descubre que Fernando Rodríguez Padre del adolescente que hace las declaraciones Y tío del oxiso Juan Huerta Se encuentra en prisión cumpliendo una condena Por el homicidio de su esposa Al seguir este camino Pedimos antecedentes penales Aparte de ese homicidio Resulta que estuvo procesado Por portación de armas de fuego A Fernando Rodríguez le incautan un revólver calibre 38 Semejante al utilizado en el asesinato de Laura y Juan Ahora Una prueba de balística podría identificar Quién es en realidad el descuartizador de Toluca Y qué secreto ha guardado por más de una década El caso de dos jóvenes descuartizados en Toluca Hace más de una década Es reabierto por un grupo de investigadores Graduados del Ministerio Público de Servicios Periciales del Estado Pericias balísticas podrían ser ahora la clave Para esclarecer este cold case de la vida real Y finalmente identificar al culpable A partir de que tuvimos el arma en nuestro poder Se realizaron disparos de prueba Para obtener elementos que nos sirvieran como testigos Un proyectil disparado por un arma de fuego Es como una huella digital No puede haber proyectiles disparados por dos armas de fuego diferentes Que sean iguales En cuanto al rayado En cuanto a la percusión En cuanto a la fuerza En cuanto al daño del proyectil Los peritos en balística comienzan a cotejar Las muestras de casquillos disparados Por el revólver 38 Que pertenecía a Fernando Rodríguez Con los casquillos que se rescataron De los cadáveres de Juan Huerta Y su novia Laura Vélez Mientras esto ocurre La procuraduría intenta determinar Si el asesinato de la esposa del homicida Está vinculado de alguna manera Con el crimen en 1992 De los dos jóvenes enamorados Se tenía conocimiento De que el homicida Era homosexual Y que el sobrino también Y tuvo relaciones sexuales con el tío Hechos que la esposa Descubre Cuando descubre esta situación Priva de la vida a la señora Porque ella se supone que dijo Que lo iba a denunciar Las pruebas de balística Confirman que Fernando Rodríguez Usó su revólver calibre 38 Para asesinar a su sobrino Juan Huerta Y a su novia Laura Vélez Este muchacho sin sospechar nada Se acerca a su tío Y le pide que lo ayude Económicamente Para poderse llevar a su novia Y poder ser feliz con ella en Monterrey En el momento Que acude a su tiro Los pasa a su sótano Despechado El tío sintiéndose engañado Por la naturaleza homosexual De la relación con su sobrino Los empieza a golpear Los golpea Los hiere por proyectil y arma de fuego Y aún vivo Los descuartiza Privándolos de la vida El móvil del asesinato Obviamente para nosotros Fue tipo pasional Describiríamos este caso Como un caso En primer lugar De altísimo impacto social De una exagerada crueldad Pero lo que más refleja Incluso un estado patológico extremo Viene siendo el hecho De haberlos violado Postmortem Y ya descuartizados Francisco Rodríguez Recibe una condena adicional De 40 años En la actualidad Está recluido En la cárcel de Almoloya México